hola hola chicos de nuevo como estamos aquí traigo otro diseño más para esta fiesta de halloween y especialmente este diseño es súper fácil y sencillo lo que ustedes tienen que hacer es primero hacer unas uñas acrílica ya sea con acrílico transparente o con cover formar la uña luego que ustedes hacen eso la lima bien bonito le pasan el bloque pulidor le colocan una capa fina de gel semi permanente luego llevan a curar a la lámpara por 30 segundos luego colocan otra capa de gel semi permanente lo llevan a la lámpara por 30 segundos luego que ustedes hacen este procedimiento con tu gel finalizador le pasas una capa a tu uña le llevas a curar a lámpara por 3 segundos y luego con la uña si le pones el efecto holográfico el que te estoy mostrando en este momento luego le das unos pequeños toques como estás observando y luego continúas con tus demás uñitas el mismo procedimiento yo lo hago uña a uña para que el efecto me coja mejor ya te digo lo llevas a lámpara después que le aplicas el top coat finalizador que tú tengas de preferencia y lo llevas por tres segundos y ahí aplicas el efecto una vez que tú lo realizas le puedes pasar tus dedos sobre la uña para darle mejor intensidad a lo que es el efecto pero si no lo deseas no lo hagas pero yo igual lo hago por para que veas que yo sí lo hago de esa manera este diseño lo he realizado con gel paint de color blanco con el pincel que tú tengas el más fino no te puedo decir número porque yo trabajo con un pincel triple cero pero si te sientes cómoda con otro tipo de pincel ya es cuestión de ti lo que yo estoy haciendo ahí es una tela araña y la voy a ir formando luego formaré una calavera y así una pequeña araña y así una pequeña araña me y me me en el otro diseño que yo realicé fue una calavera él solamente puse en las extremidades de color blanco y los ojitos y la nariz y los dientes hito no es nada el otro mundo es muy fácil lo que pasa que no se me grabó pero bueno es súper fácil igual ahí en este de aquí les voy a enseñar como yo realicé en la otra calavera solamente dice los ojitos la naricita y su boquita con sus dientecitos es el mismo procedimiento similar al otro solo que en el otro tenía que yo pintar los bordes de color blanco chicas no se olviden de comentarme de darme like y de suscribirse y tocar la campanita para que youtube les avise cuando yo suba un vídeo chicas yo como trabajé con un gel super espesito yo no llevé a curar la lámpara yo llevé a curar la lámpara por tres segundos cada uñita y colocaba el pigmento una vez que colocas el pigmento lo llevas a curar a la lámpara por 30 segundos luego de eso retiras con tu cepillito o tu brocha todo el exceso y es así como va quedando el diseño y es así como se ve el diseño de mi uñas de halloween una vez que ya tú limpias todo el área de cutículas que no tengas manchado con el pigmento le procedes a colocar tu cop finalizador y lo llevas a curar a la lámpara por 60 segundos y ahí llevas a curar a la lámpara por 60 segundos y así como quedó nuestro diseño cuídense mucho suscríbase en comenten y nos vemos a la próxima bye bye